Esto es su noticiero Notivision, con Héctor Polo. Personal de Mexicana de Aviación marchó al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Sindicato de Trabajadores de Tierra propuso a la parte patronal sacrificar 150 plazas para salir del problema financiero en que enfrenta la empresa aérea. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares realizó una manifestación al interior del Aeropuerto de la Ciudad de México, en la cual exhortó al presidente Felipe Calderón para salvar a Mexicana de Aviación, ya que como fue señalado, se trata de una empresa sólida. Nosotros no estamos pidiendo que nos ayuden el erario de todos los mexicanos. Hay muchos caminos que podemos tomar para salvar a Mexicana de Aviación. No estamos pidiendo un centavo como en el Fobaproa. No estamos pidiendo que es igual que las personas que probaron en el Fobaproa. Lo único que nosotros queremos realmente es que el presidente tome la iniciativa, se ponga el uniforme del ejército y nos ayude a solventar este problema. Miguel Ángel Yudico Colín, secretario general del Santas, destacó que de no concretarse una solución favorable a la aerolínea mexicana, se corre el riesgo de que el sistema de aviación nacional quede en manos de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses. Por lo tanto, la salida de Mexicana de Aviación implicaría la degradación de los servicios aéreos nacionales a categoría 2. Es decir, las aerolíneas mexicanas no podrán incrementar el número de frecuencias en sus operaciones a Estados Unidos. Dejando el espacio de Mexicana que tiene más de 50 ciudades que visita, inmediatamente las norteamericanas van a ocupar esos espacios. Y le voy a poner los ejemplos. Brasil, la empresa de Brasil, Ari, ya quebró y ahora vuelan empresas norteamericanas. Estados Unidos, a Washington, vamos a ir también a manifestarnos. Y queremos hablar con el señor Obama que nos reciba para manifestar nuestra posición de que salven también a Mexicana de Aviación. El líder sindical reconoció que existe interés de inversionistas por participar en la compañía, solo si se llega a un acuerdo para reducir los salarios de los pilotos, sobre cargos, personal de tierra y personal de confianza que en conjunto afectaría a más de 10.000 empleados.